Sí, recordemos que hasta hoy a primera hora estaba en Ezeiza, ¿no?, detenido junto a los otros tres imputados en esta causa y a media mañana llamaron a una de sus hermanas. La hermana quebró en llanto, esperando la peor de las noticias. Temían, ¿no?, que una persona como Marcelo Coraza, que nunca había estado preso, sufriera consecuencias dentro de la cárcel, sobre todo por el motivo de la detención que tiene que ver con menores de edad, menores de edad. ¿Qué sucedió? Le empezaron a pedir los datos y le comunicaron por una noticia que no era la que esperaba y era la libertad de su hermano. Le dijeron en horas del mediodía, lo vamos a liberar, e inmediatamente empezaron con todos esos trámites. Hay que decir algo, a él lo liberan, pero sigue procesado y a las otras tres personas las siguen detenidas justamente porque puedan entorpecer la causa. Me preguntás, ¿encontraron algo a favor de Coraza? No. ¿Encontraron algo en contra? Tampoco. Por eso está procesado, pero libre. Libre, evidentemente tiene más material para incriminar a las otras personas en esta supuesta red de trata. Ahora, ¿por qué estuvo detenido? Es algo que todavía la justicia no responde. ¿Por qué Cazorla está libre? Bueno, estuvo detenido porque hay una víctima identificada, que naturalmente no se conoce el nombre, que dio condiciones muy especiales que se llaman de tiempo, modo y lugar, como para vincularlo a Marcelo Coraza directamente. Dijo que Marcelo Coraza realizó determinada acción que se llama típica, un delito, que se movilizaba en determinado auto de determinado color y todo eso se comprobó. Es lo que no se comprobó aún y por el que le dictaron la falta de mérito, que forme parte integrante de esta red de tratas.